Hola mi gente, ¿cómo están? Hago este videito y rapidito porque he recibido algunos comentarios donde me dicen que la Santísima no se enoja contigo, que la Santísima no es vengativa, que la Santísima es muy buena. Mira, yo te voy a decir que la devoción de la Santa Muerte con cada devoto es diferente, muy diferente. Todos llevamos una forma diferente de llevar nuestro culto, de llevar nuestra devoción a la Santísima y todos tenemos una comunión diferente con ella. Habemos devotos muy apegados a ella, muy muy apegados a ella y hay otros que están en ese tramo, están creciendo, están aprendiendo día con día y a pesar de que tienen muchos años en la devoción de la Santísima, les falta, les falta todavía. Y está bien, todos somos diferentes, no todos la aprendemos a conocer tan rápido, unos más rápidos que otros, otros tenemos la relación más fuerte con ella. En sí, ella nos da la oportunidad de conocerla, ¿ok? De conocerla a fondo. Yo te hablo por mi experiencia y yo pues en este camino, no es mucho tiempo, yo soy devota de la Santísima desde el año 2013. Yo tenía mis 19 o 20 años, no me acuerdo muy bien y desde entonces yo me hice devota de la patrona, yo no la conocía como muchos, yo le tenía miedo como muchos y me metí a su devoción como muchos se meten en su devoción sin pensarla. Únicamente porque se les atora algo o porque tienen una petición o algo y no investigan, simplemente acuden a ella porque le surge la ayuda y sin ofender, lo digo, porque yo me metí con ella sin conocerla, simplemente porque tenía un capricho. Y pues lo digo, soy honesta con ustedes, era un capricho lo que yo le quería pedir a mi reina y lo hice y así fue como la conocí. No me arrepiento porque ella es una bendición en mi vida, no me arrepiento porque ella es tan maravillosa conmigo, yo la amo, yo la amo, yo la adoro, yo la siento parte de mí. Y mi comunión con ella es muy fuerte, ¿ok? Pero cada quien es diferente, yo no te voy a hablar por tu devoción ni por la devoción de otros, yo te hablo por mi propia experiencia. Y yo conozco a mi patrona que ella puede ser buena por las buenas, pero es canija por las malas. Y cualquiera que te diga no, es verdad, no la conoce lo suficiente, ¿ok? Mira, mi patrona, a veces yo sí la riego, a veces sí se me olvidan cositas, soy humana y tengo errores, yo no soy perfecta. Y voy aprendiendo día con día, yo estoy aprendiendo así como muchos de ustedes. Sí, mi comunión, mi relación con ella es fuerte, pero aún así a veces se me pasan las cosas. A veces sin quererla descuido, a veces tengo mis errores, yo no soy perfecta. Bueno, mi gente, a lo que voy. La Santísima Muerte es vengativa, la Santísima Muerte es mala, la Santísima Muerte te castiga si tú le fallas. La respuesta es, sí, la Santísima Muerte te castiga. Sí te castiga si le fallas. Con todos los devotos es diferente, ¿ok? Hay devotos que le piden su ayuda y cuando no le cumplen que le fallan, ¿qué es lo que hace ella? Ella no los vuelve a ayudar, esa es una de sus formas, que ya cuando la persona necesita, ella ya no lo ayuda. Dos, te lo quita, te quita ella lo que ella te dio. Digamos que tú le pediste a la Santísima un buen trabajo y te lo dio, se te abrieron las puertas y conseguiste un buen trabajo donde te pagan muy bien. Y tú le fallas a la Santísima, ¿qué pasa? Ella te lo quita para atrás y te va peor de como te iba antes. No solo te quitas el trabajo que agarraste con su ayuda, sino que te cuesta buscar, te cuesta encontrar otro trabajo, ¿ok? Sí pasa eso, mi gente. La Santísima sí te castiga. Sí es muy dura y es muy buena, buenísima por las buenas, pero por las malas sí te castiga. ¿Ok? ¿Cuál es otra forma en la que ella castiga o por así decirlo, o te hace saber que ella está molesta? Te puede llegar a espantar, te puede llegar a molestar, cuando estás dormido te puede llegar a molestar, te puede hacer travesuras, vagancias y tú te puedes asustar en las noches. Es lo que ella me hace a mí cuando yo hago algo que está mal. Ella no me quita su ayuda, ella me sigue bendiciendo. Así es ella, ella no me castiga de esa forma, tampoco es que yo le fallo, tampoco es que yo la pongo, o sea, tampoco es que yo le fallo, no. A mí lo único en lo que se me pasaba, y no, eso no es común. Eso ahorita recientemente que se me pasó en todas las ofrendas en el altar que estaba casi todo caducado y su altar estaba muy, me faltaba mucha atención. No, ella no me va a castigar, ella no me va a quitar su ayuda, su bendición. Ella no me va a dejar de escuchar, ella me asusta por las noches. Y no me asusta porque no me da miedo, porque yo sé que es ella, pero no me deja dormir. Me mueve las cosas, se oyen ruidos, como si alguien anduviera ahí en la sala. Este, se prenden, se me prenden, como la otra vez que se me prendieron las alarmas a las dos y media. Cositas que yo sé que algo no anda bien, ¿me entiendes? Mi gente, y yo no les digo esto para asustarlos. No, no les digo para asustarlos. Yo les digo para crear conciencia, porque a veces el ser humano somos muy mal agradecidos. Somos muy ingratos. Nos acordamos de un favor que no nos hacen y nos olvidamos de todos aquellos favores que nos hicieron. Somos ingratos y muchas veces nada más buscamos y nos servimos de los demás. Y no queremos dar nada, no queremos dar nada, no queremos pagar el favor. Y con la Santísima tienes que pagar, sí, tienes que pagar. Tienes que pagar con amor, con fe, con lealtad, con dedicación, con atención. No nada más la vas a buscar cuando necesitas. Y hay mucha gente que así nada más la busca cuando necesita. Y cuando no la necesita ni se acuerda de ella. Y estamos mal, mi gente, estamos mal. Porque no comparemos a la muerte con un ser humano, ¿cierto? Pero imagínate que tú hagas eso con una persona. Que una persona haga eso contigo. Que nada más te busque cuando necesita. Que nada más te haga promesas que no cumple. ¿Te vas a enojar tú? ¿Te vas a enojar? Claro que te vas a enojar. A nadie nos gusta que nos use nada más para la conveniencia de otros. Y a veces el ser humano es muy mal agradecido, muy ingrato. No agradecemos, no agradecemos. Y es lo que pasa con ella, que a ella nada más la... Muchos, yo no digo que todos, porque habemos devotos que la amamos y la queremos. Habemos devotos que tenemos nuestra comunión bien fuerte con ella. Y a comunión yo le llamo relación. Porque es una relación tan especial la que algunos devotos hacemos con ella. Porque la amamos. La consideramos parte de nuestras vidas. Es esencial o es muy importante tenerla con nosotros. Orarle, pedirle, cubrirnos con su bendición. Y hay gente que no entiende el significado de ser devoto. A veces hay gente que se hace fanáticos de la muerte. No devotos de la Santísima. Se hacen fanáticos. Tienen sus dijes, tienen sus cadenas, tienen su imagen de la Santa Muerte en los carros. Tienen sus altares. Pero la comunión con ella no la tienen. No la tienen. La fe no la tienen. La confianza no la tienen. Ser devoto de la Santísima no nada más es tener su altar y tener alguna imagen de ella. O tener tatuajes de ella. No. Es poder verla. Poder entenderla. Y no verla físicamente porque no todos podemos verla. ¿Ok? Todos la vemos y ella se manifiesta con todos de diferente forma. Pero ser devoto de la Santísima va más allá del fanatismo. Es amor. Amor puro que uno siente por ella.